Que mi nene se murió. Se murió, se murió el bebé. Él estaba muy delicado. Y que el nene le voy a enseñar. Y solo una foto de lo que me dejó mi hijo hermoso. Solo una foto me dejó a él. Mi hijo hermoso lo echó a mi hijo hermoso. ¿Qué pasa? Dios, esta linda no me la quiero dejar. Dios mío. ¿Cómo se dieron cuenta los amigos? Yo les enseñé mi hijo. Y ahora solo le voy a mantener. Mi hijo hermoso. ¡Ay, Dios mío, me nene! Mi hijo linda. ¡Ay, mirá el hermoso! ¡Mirá el hermoso! Ay, mi baroncito, yo les enseñé a mi nene y ahora no le voy a mostrar, solo una pata le voy a mostrar. Ay, mi baroncito, si no luchamos con él. Luchamos con mi hijo, si no luchamos con mi nene. Él no se mira enfermo, él se mira que está sano, pero mi hijo estaba malito del corazón. Buenos días amigos suscriptores desde Guatemala, les saluda Don Armando. Y hoy pues me encuentro solo acá amigos, atrás de cámara pues me encuentro a mi hijo. Saludos amigo. Un anoche, pues siempre tienes compromisos, entonces ahí pues yo hoy pues la verdad que así como cuatro días o por ahí o seis días que visitamos acá a un bebé, la verdad que lo vimos que estaba bien malito. Pues hoy venimos acá a ver cómo siguió va y para poder tomar tal vez este caso va porque lo vimos bien malito. Y pues vamos a ir a platicar con su madre que es Virginia y acompáñenos para ver cómo siguió el bebé. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está Doña Virginia? Doña Virginia. Buenos días. ¿Cómo está? Es aquí. ¿Cómo se dio el bebé? Que viera que mi nene no aguantó, que mi nene se murió. ¿Se murió? Es solo una foto de lo que me dijo mi hijo hermoso. Solo una foto me dijo él. Tenga paciencia, me ha sentido pesa, me va a decir. Tenga paciencia porque ahí sí que solo Dios llenará ese vacío. Que este bebé ha dejado en ustedes y la verdad que nosotros pues hoy o si no yo hoy vine porque la verdad que nosotros llegamos a los lugares cuando la verdad tenemos ya las ayudas. Pero hemos, nos han pedido información, datos para mandar esas bendiciones. Pero al día de hoy no hemos recibido nada entonces pero dije yo voy a ver como si yo el bebé va para que vente algo se necesita y yo. Pero hoy vengo mire y usted me cuenta esto pues la verdad que. No se miraba malo mire usted don hermano ya no se miraba malo mi hijo. ¿Y usted? ¿Y cuándo, cuándo murió? Ayer lo enterramos. Ayer lo enterramos. ¿Y por qué no nos avisó? No, yo no sé, yo no tuve, no tuve mi cabeza aquí, yo lo sabía, perdí mi mente y no, no me acordé de nada por decirle que ni a mi mamá le había avisado. Mi mamá estaba ya sin saber que su nieto se murió y la avisé hasta el otro día cuando yo ya la iba a enterrar. Bueno pues esto es lo que está pasando amigos. La verdad acá con Virginia que nosotros hace como 6 días, ¿vale? Si venimos acá pues la verdad vimos al bebé que si estaba malito que nos enseñaron unos resultados. Pero lamentablemente créanos que muchas veces uno, ¿qué no quisiera hacer por estas familias? Pero nosotros como también trabajamos a diarios, Diosito lindo sabe lo que nosotros pues ganamos, todo pues. Así que muchas veces uno quiere también apostar pero no es porque uno no quiera. Porque si uno lo tiene y lo estoy negando, el de ahí arriba se da cuenta de todo esto es nuestro amor. Pero entonces la verdad créanme que lo sentimos mucho. Y tal vez fue el primer día que nosotros vimos a su bebé pero somos humanos y nos causa mucho dolor también porque es un angelito que vino al mundo. Y usted nos contaba desde el primer día que nació, estuvo internado, pasó internado y... Que programa, pasó el primer día permanentemente que no lo tellingó nuestro amor al gegebenen והía llamado a la intimidad. Gracias. 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 Buenos días. Gracias. Ya a ver los días. Gracias. G tareas. Como se dieron cuenta el domingo, yo les enseñe a mi hijo y ahora solo les voy a mostrar la foto de mi nene. ¡Ay, Dios mío, mi nene! ¡Ay, mi nene hermoso! ¡Ay, mi nene hermoso! ¡Ay, mi nene hermoso! ¡Yo les enseñe a mi nene y ahora no les voy a mostrar! ¡Solo una foto les voy a mostrar! ¡Ay, mi baroncito! ¡Ya no luchamos con él! ¡Luchamos con mi hijo! ¡Ya no luchamos con mi nene! ¡Él no se mira enfermo! ¡Él se mira que está sano! ¡No, pero mi niño estaba malito del corazón, Dios mío! ¡Ay, mi nene hermoso! ¡Ay, mi nene hermoso! ¡Ya no está contigo! ¡Ten paciencia, ten paciencia! ¡Ay, ya no está contigo, mi niño! ¡Ay, mi nene hermoso! ¡Ay, mi nene hermoso! Y es un dolor muy grande, ¿verdad? Que como padres... ...nunca queremos perder... ¡Ay, mi nene hermoso! ...a un ser querido, va. ...que la verdad que... Dios nos permite venir al mundo... Pero ahí sí que ese bello lindo es el que él sabrá, porque lo llevó y la enfermedad que él tenía le causó mucho daño, porque lamentablemente desde que él nació, pues él vino a sufrir y tuvo por cuatro meses o tiempo estuvo internado, lamentablemente que parece que solo lo sacaron de lixo, se lo dieron y como usted nos contaba que no le habían dicho pues que él estaba bien, ¿verdad? A nosotros le dijeron que él, no sé si me mintieron, se aburrieron de él, no le quisieron brindar más servicio a mi hijo, a mí me lo entregaron y me dijeron que él estaba sano, me dijeron que mi nena estaba sano, yo me confié que él estaba sano y no, Dios mío, él le dio como un ataque, nunca me dijeron la verdad los doctores de lixo, me dijeron que él no estaba grave, que él estaba sano, pero desde que vino solo llorando se estaba mi varontito, a mí me dijeron que él no estaba grave, que él ya estaba bien, que si era una pequeña abertura a su corazón, de sus ojos, yo lo miraba de sus ojos, tenía como un paño nubladito y me dijeron que la enfermedad le estaba llegando ya en el niño de sus ojos, me dijo la doctora de los ojos, me dijo si él posiblemente se pueda quedar ciego por ese paño de los ojos, en el corazón los de lixo me dijeron que ya no estaba grave, que él ya estaba bien, pero como se dio cuenta usted el día que yo me lo traje de lixo, él sofoqueaba mucho y sus ojitos se miraba bien resaltado, sí, 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 pero como le digo pues entonces la verdad que usted no está parte, que es parte del canal, mi mamá de un chente, y de parte de mi familia pues mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, así que mi condolencia va para ustedes, porque la verdad que, como vuelvo a repetir, pues nadie quiere tener un su ser querido, y usted pues no sé si era el único varón que... Es mi único varón que Dios me dio, pero tengo dos nenas y con mi único varón yo me operé. O sea que usted ya está operada. Sí, yo estoy operada y dos, me quedan mis dos nenas en mi vida, solo ellas me van a acompañar viviendo, porque yo más hijos yo ya no puedo tener. O sea que cuando él nació, usted superó. Yo me operé. Yo me operé y con mis dos nenas me van a, vamos a estar la familia y yo, mi familia y yo vamos a estar mis dos nenas y esperando en Dios que... Y su nena, ¿dónde está? Nena, vengase. Lupita, venga mamá. Venga Marita. Marita, venga mamá. Yeah, ella es su suegra. Ella es mi suegra, ella me apoyó siempre. Ah, su suegra. No teníamos para pasar, ella juntaba latas, juntaba chatarra, nosotros también. ¿Ven por acá? No tenía. ¿Usted la suegra de...? Sí, ella es mi nuera. Nosotros luchamos y le apoyamos a ellos, pero no pudimos. Ya no pudimos hacer nada con el bebé. Y era el único varoncito que ella tenía. Y nosotros lo queríamos, pero luchamos y no pudimos. Y tiene una tía también. Que ahí se envía de mamá también, hacía para arriba y para abajo. Y nosotros también apoyamos a ella, todo lo que ella necesitaba. Luchamos con el niño, pero ya no se fue. Digamos, se nos fue y... Sí, da tristeza, va, porque él vino aquí con nosotros y... Yo le digo a ella que tiene que tener paciencia, que lo pasó, porque... Eso es duro, nadie lo espera, va, pero... Nadie desea, no. Sí, ajá, pero ella tiene que tener paciencia, lo que le pasó. Hay que pedir a Dios, somos solo Dios, se da cuenta. Luchamos, dijimos que... Salimos, yo la ayudé, va, donde yo pude, pero ya no se pudo hacer nada con el bebé. Entonces, ya que usted, yo veo que sí, la han apoyado, están unidas. Pues la verdad, espero pues que ahorita pues le den ánimo, ese ánimo, porque ustedes saben que esto es duro, va, es duro. Y ella nos cuenta que era el único varón. Y la verdad que está bien también, lo que hizo fue de operarse, porque me imagino que ella pensando en el futuro de sus tres hijos, pensaba ella, va, que... Porque ahorita aquí en Guatemala es dura la vida cuando hay muchos niños, va, que los niños, pues, la verdad que eso es una bendición de Dios, va, pero cuando hay muchos también ya se descuidan, ya uno ya no puede darle lo mejor que uno quisiera. Pero ya ella pues hoy se queda con dos nenas. Y la verdad pues que... Que ella me imagino pues que lo hizo pensando en el futuro de sus hijos. Pero... Pero... Tráyame lo pati. Totalmente pues que... Ahí sí que nosotros venimos y hoy pues yo venía. A él. Como la verdad que nosotros pues tomamos los dedos, los subimos, y de ahí todos aquellos amigos suscriptores, Dios es el que toca el corazón de ellos, ven los casos y así pues ellos mandan ese apoyo, esa ayuda para, para estas familias. Y la verdad que nos habían pedido bastante información, ¿verdad? Sobre este caso. Y nosotros pues la enviamos. Pero por el momento pues, eh... Estábamos esperando una bendición para venir a la verdad. Porque había una suscriptora hasta me escribió que Dios había tocado su corazón y iba a mandarle leche para, para el bebé. Entonces, eh... El día de hoy dije yo voy a ir a, a ver como si yo, el bebé, vaya. Y nada, nada. Darle la noticia que tuviera un poquito de paciencia, ¿verdad? Pero me vengo a encontrar en este momento, ¿verdad? Tan difícil, ¿verdad? Para ustedes como familia. Pero hay que pedirle mucho a Dios para que llene esos corazones que han quedado vacíos, ¿verdad? Porque es el único que nos puede fortalecer y, y sacarnos adelante, ¿verdad? Entonces, eh... La verdad que, que todos aquellos amigos suscriptores que van a ver este video que han pedido información, pues, ya que el bebé, pues, ya no está, pues, ellos, Dios sigue tocando su corazón. Quieren mandar ese, ese apoyo para acá, para, a los hermanitos de él. Nos vemos. Es mi nena que, fíjese que por tanto que pasamos, yo me iba aquí desde las ocho de la mañana hasta las tres, cuatro de la tarde yo regresaba porque a esa hora, a las nueve, se daba información en el Ix, a las, a las doce era la información y yo me estaba ya, no comiendo ni, ni tomando algo de beber porque cuando uno pasa eso, mire qué dinero es lo que falta. Y yo aguantaba hambre allá y mis hijas aquí y ella me volvió a recaer en desnutrición. Me dicen mis vecinos, dale leche porque ella se va a recuperar. Sí, es nada más de decir dale leche pero ellos no saben las deudas que nosotros todavía tenemos, las necesidades que nosotros tenemos. Mis hijas, pues, mi nena, la grande, me dice mamá yo me quiero ir a la escuela. No mamá, le dicen usted no porque tal vez el otro año porque no estamos atrasados con tu papá. Créanme que aunque él ya no está, aunque él ya no está pero nosotros deudas tenemos tenemos atrasos, mi hijo se me fue y yo no lo podía dejar como un animalito ahí nada más. Tuvimos que buscar de dónde comprarle una cajita donde enterrarlo. Yo necesito mucho el apoyo y miren, señores, suscriptores, suscriptoras, que Dios les toque su corazón. Los que piden información, que Diosito lindo les toque su corazón. Somos seres humanos, yo no se los voy a devolver. Diosito lindo se los va a multiplicar. ayúdenme con mi nena. Yo no quiero que me pase lo mismo. Yo me operé pensando en que mis hijas no van a... para que mis hijas ya no sufran más de hambre. Yo me operé con mi nene. Dije que voy a crecer a mis tres hijos conmigo porque aquí en Guatemala la pobreza es lo que abone. Ayúdenme, señores, suscriptores. Ella es mi nena. Ella anhela ir a la escuela, pero no tengo la capacidad. Marita. Marita. María. Mi Marita. Marita. ¿Sabes qué es eso? La boca está sucia. Mire. ¿Cuántos años tiene ella? Ella tiene cuatro. Por eso, mira, los niños pasan a la escuela y ella dice, mamá, ya me voy. No, mamá, le digo. No te vas, le digo, porque no tenemos la capacidad para mandarla a la escuela. Sí, parecido. Sí, pero bueno. Entonces, la verdad que... que es bueno. Al respecto que ustedes pongan que nos contactaron ya ya de último, que el nene, pues, estaba ya más malito, pero ahí sí que muchas veces... uno a veces, ¿qué no quisiera hacer? ¿Verdad? Con las familias. Pero nosotros solo somos el medio que vamos, donde nos llaman, donde nos avisan, a ver lo que está sucediendo. Y ahí sí que Dios es el que toca a sus corazones, a todas estas personas, a estos amigos suscriptores que ven nuestros videos y mandan estas bendiciones para todas estas familias que necesitan. Y por medio de ellos hemos rescatado a niños, a niños de... de la... de esta, de la... de su prisión. Y hemos... por ustedes hemos hecho felices a muchas familias también. Yo sé que... ahí sí que hay familias que en realidad lo agradecen y hay familias que no, pero... ustedes saben que... hay un Dios que... Él... se da cuenta de todo y todos vamos a entregar cuentas con Él. Hay ahí que... todo aquello bueno que nosotros hagamos, ustedes hacen, pues Dios... lo ve. Y aquellos que lo agradecen, bueno, a los que no, pues Dios también lo ve. Y así es que... si ustedes... Dios toca el corazón poder ayudar a esta familia, pues... así que Dios también los va a agradecer. ¡Gracias!